Soy el final de tu sufrimiento Soy el viento que huela tu pelo Y soy el sol que calienta tu cuerpo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al mundo ilumina Soy el sol social, soy tu risa, soy tu fe Como la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti todo lo que se siente Soy la luz de la alegría, soy tu fe Como la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti todo lo que se siente Yo soy en ti todo lo que se siente Yo soy en ti todo lo que se siente